qué tal amigos hoy vamos a evocar algunas partes de la composición de un bobejón a través de una serie de figuras geométricas que vamos a realizar acá me gustaría que me acompañase hasta el final y bueno vamos a realizar precisamente ese grupo de figuras geométricas en la idea de ilustrar un bobejón es decir en este caso estamos realizando una forma parecida a una botella no la verdad si no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Felicidades y mucho éxito para todos. Gracias por acompañarme hasta este momento.